Sabor Muchachita siento un suspenso que a mi corazón hace vibrar Muchachita no te pongas orgullosa, muchachita no te hagas de rogar Muchachita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Muchachita no te pongas orgullosa, muchachita no te hagas de rogar Muchachita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar En tu rica boca tan dulcecita, como que me pones siempre a desear Son tus vejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar Por la mañanita siempre te pienso, por la tardecita un delirar Por la mañanita siento un suspenso, que a mi corazón no hace vibrar Muchachita no te pongas orgullosa, muchachita no te hagas derrogar Muchachita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Muchachita no te pongas orgullosa, muchachita no te hagas derrogar Muchachita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Muchachita, con todo el corazón Muchachita, yo te daré mi amor Muchachita, no me mires así Muchachita, no me hagas sufrir Muchachita, con todo el corazón Muchachita, yo te daré calor Muchachita, no me mires así Muchachita, no me hagas sufrir Muchachita, con todo el corazón Muchachita, yo te daré mi amor Muchachita, no me mires así Muchachita, no me hagas sufrir Muchachita, con todo el corazón Muchachita, yo te daré calor Muchachita, no me mires así No me hagas sufrir Muchachita, 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 no me hagas sufrir Gracias por ver el video.